En días pasados, el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, publicó un decreto en donde extingue el organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. Sin duda alguna, ha sido la gran noticia, no solo esta semana. Estoy casi seguro que después del 2 de julio de 2006, no ha existido otro suceso de atracción de los medios. Sin embargo, nos encontramos en una realidad que no podemos evadir. En la actualidad, cumplir con las obligaciones encomendadas ahora significa un autohéroico, una valentía. Pero esto no es así. Simple y sencillamente es desempeñar la función para la cual se dio mandato a un funcionario. No es cierto que el Presidente haya actuado con heroísmo, como se dice por ahí. Solo cumplió con su obligación de jefe de Estado. Ahora bien, desde un punto de vista legal, esto es muy sencillo. No se puede sostenerlo y es sostenible. Es lo mismo que una empresa que no puede pagar el salario a sus empleados porque no tiene productividad. Pero es tan sencillo que se tiene que cerrar y esto trae aparejado una indemnización hacia la clase trabajadora. A simple vista y observando los conceptos indemnizatorios, el gobierno federal está realizando una liquidación apegada a derecho. Esto es, cumpliendo con las normas legales, como lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, que contempla el pago de 90 días de salario por indemnización, prima de antigüedad, 20 días por cada año de servicio, pago de proporcionales como vacaciones, aguinaldo, prima vacacional. Esto en cuanto a la norma federal. Pero además debe de cumplir con lo estipulado en el contrato colectivo de trabajo, que aparece en prestaciones superiores a las de la ley. Desde un punto de vista teórico, todo está dentro de los parámetros legales. Ahora solo falta que estos se cumplan y sobre todo en la forma en la cual se van a llevar a cabo dichos finiquitos de los empleados.